Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La familia de Kan Yaman llamó la atención con este gran gesto para sus nietos. El regalo de 2 millones de dólares se presentó de varias maneras para los nietos. Este gran gesto incluye una gran inversión inmobiliaria, fondos para educación y una cartera especial de inversiones. También se hicieron planes para proyectos y experiencias especiales que contribuyeran al desarrollo personal de los nietos. El contenido de la donación es bastante amplio. La donación de 2 millones de dólares de la familia a sus nietos está diseñada para satisfacer sus necesidades futuras y contribuir a su éxito. Una gran inversión inmobiliaria, fondos para educación y diversas inversiones financieras pretenden garantizar que los nietos vivan una vida segura y cómoda. Además, se incluyeron diversos proyectos y experiencias que contribuirán a su desarrollo personal. Tras el anuncio del regalo, se vivieron momentos emotivos en la familia. Kan Yaman y su familia expresaron su amor por sus nietos y su deseo de apoyarlos con este gran gesto. Los nietos se alegraron mucho por la sorpresa y dieron las gracias a sus padres. Este gran gesto de la familia permanecerá como un recuerdo inolvidable entre los nietos. Este gran gesto de la familia de Kan Yaman con sus nietos atrajo gran atención en el mundo de las revistas. Esta noticia, que tuvo gran eco en las redes sociales y en la prensa, puso de manifiesto la generosidad de la familia Yaman y los fuertes lazos que la unen. Las revistas, al comentar en detalle los pormenores de este acontecimiento, elogiaron este significativo gesto de Kan Yaman y su familia. Kan Yaman hizo una breve declaración sobre este gran gesto de su familia hacia sus nietos. Yaman dijo, este gran regalo de nuestra familia para los nietos es una inversión para su futuro. Queremos que nuestros nietos crezcan de la mejor manera y vivan una vida feliz. La declaración de Yaman subrayó una vez más el amor y el apoyo de la familia a sus nietos. La familia de Kan Yaman estaba muy contenta de ver la felicidad de sus nietos ante este gran gesto. Los familiares afirmaron que este tipo de gestos refuerzan los lazos familiares y tienen un significado importante para los nietos. Tras la entrega del regalo, los familiares expresaron su convencimiento de que los nietos construirán un futuro mejor con este apoyo. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.